Gracias por ver el video. 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 Y me parece que es cierto, ¿no? Yo me acuerdo de horas hablando por teléfono, comentándose las novelas. Bueno, esas anécdotas son tuyas. Jorge Bocanera, Jorgito para mí, gran poeta, gran amigo, periodista, editor, autor de hermosas historias de vida. Bueno, libros de poemas, sordomuda, marimba, bestias en un hotel de paso y a mí me gusta especialmente. El último Palma Real, octavo premio, ¿no? Octavo premio Casa de las Américas de Poesía, un ensayo maravilloso sobre la poesía de Gelman, Tierra que anda, entrevistas a escritores exiliados, en la que hay una entrevista a Cacho también, y una biografía, unas biografías amorosas, historias de vida preciosas, La pasión de los poetas, un libro lindísimo. Y bueno, Luis Brostein, que es un gran periodista, otro que sigo, Página 12, muy bien. Y también me toca compartir con él la mesa, siempre comparto desde la platea, porque él presentó un libro de Cacho en el N.D. Ateneo, ¿no es cierto? Estaba vos ese día, todavía, memoria, me falla la vista para la memoria. Bueno, como vengo de... vamos a celebrar, entonces, porque me gusta la palabra celebración, la edición de los cuentos completos de Cacho Constantini. Yo creo que toda nueva edición merece una celebración, porque apuesta al rescate, apuesta a la continuidad, apuesta a la vida. La edición es muy linda, no sé si la han visto, es una edición cuidada, es una edición cocida, lo cual no es un dato menor, porque no se deshoja como aquellas ediciones de Bruguera que se perdían en el libro histórico, ¿te acordás? Las de bolsillo de Bruguera. La única, tiene un prólogo muy bueno de Rosana López Rodríguez, que pensé que la iba a encontrar hoy y no está. Pero la única crítica que le hago, si le tengo que hacer una, es que la letra es un poco chiquitita. Pero eso, bueno, no sé si es mi presbicia o si es la edición, eso no quisiera culpar al libro. Bueno, yo lo que quiero decir es que, como vengo a trabajar en marketing, esto de reeditar a Constantini pareciera una tendencia. Una tendencia que empieza en el 2007, digo por qué. Humberto fue un autor muy prolífico, cultivó la narrativa, cuentos y novelas, el teatro, los monólogos, la poesía, por supuesto, y fue muy editado y reeditado en la Argentina hasta los 80. Después, en sus años de exilio, y premiado además. En sus años de exilio en México... Sí, muy leído. No, además, sí, por supuesto. Bueno, claro, muy, muy leído. Bueno, las ediciones también marcan lectores, o sea, ninguna editorial le editaría si me hubiera, me parece bien. Traducido a varios idiomas, muchos premios en México, traducido a varios idiomas, editado en varios países, y de pronto, un gran silencio. Un gran silencio, diría, del periodismo. Acá cuando viene, acá en el 87 le hacen bastantes entrevistas. En el 84. Perdón, en el 84 le hacen bastantes, a partir de ahí le hacen bastantes entrevistas. Pelea con todos los periodistas, a ver, así por ahora cuando viene. ¿Ah, sí? Pelea. Bueno, tu papá era muy polémico, así que... Se escucha poco. ¿Sí? Sí. Ahora, si me acerco así, ¿se escucha más? ¿Se oye más? Sí. Ok. También otro dato que lo dijo Rosana, la Biblioteca Nacional, y que es cierto. O sea, no es un autor que haya sido canonizado, que es una palabra de modos en los claustros universitarios, no es el autor elegido, no es como Cortázar, Manuel Puig, Walsh, por hablar de autores que han publicado en los mismos años, que sí son objeto de estudio en las universidades. Digo todavía porque después esto se puede revertir, pero hoy por hoy esto no es así. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Que en el 2007, a un grupo de amigos, de estos Quijotes que por suerte siempre existen, se le ocurre editar una antología de cuentos y poemas de Humberto, cuestiones con Constantini, no sé si está el indio Zavala acá, que es el editor, por lo menos de acá lo veo, se presenta en el ND Ateneo, Luis Grusten fue uno de los presentadores, y ahí es como que empieza a moverse un poco más la cosa. De hecho, al año siguiente, Capital Intelectual publica una antología de cuentos escogidos por Abelardo Castillo. Saben ustedes que Abelardo Castillo fue compañero de ruta, bueno, se conocieron, Humberto lo conoció siendo él muy muy joven, compartieron la Gaceta Literaria, después por peleas con la Gaceta Literaria se fueron, fundaron el Grillo de Papel, el Escarabajo de Oro, etc. digo etc., digamos porque han sido muy compañeros de distintas andanzas literarias, Abelardo Castillo elige estos cuentos, publica la antología El cielo entre los durmientes, un cuento antológico, uno de los grandes, un cuento de la literatura argentina, y otros cuentos, eso en el 2008, y después Editorial Lea, también a fines del 2008, reedita De Dioses, Hombrecitos y Policías, una novela espectacular, en la que tuve la suerte de haber trabajado en el prólogo. Y ahora, bueno, esto que es más que auspicioso, que es la edición de los cuentos completos, porque bueno, tener todos los cuentos sobre la mesa, donde además hay tres cuentos inéditos que se suman a esto, tener todos los cuentos, bueno, de un panorama mucho más amplio, porque una antología es una antojología, ¿no? Siempre es antojadizo qué elegimos, por qué lo elegimos, por qué tal cuento y no tal otro, pero acá están realmente todos, lo cual es muy bueno. Dos cositas... ¿Están muy aburridos o puedo decir dos cositas más? Vamos bien, vamos bien. ¿Estamos bien en el tiempo? ¿Qué miedo, canera? Por favor, muy bien. Hasta ahora me exigo, qué suerte. No, ahora sí me voy a machetear porque tengo miedo de olvidarme de alguna cosa. Constantino publicó seis libros de cuentos, todos editados, todos acá, y el único que escribe y edita en México es En la Noche, que son cuentos que tienen que ver con el exilio, la represión, la época del terror. El resto fueron editados y reeditados acá, por aquí no más, es de 1958, es el primero. Le siguen un señor alto rubio de bigotes, que es del 63. Una vieja historia de caminantes, del 67. Este lo dice el centro editor. Ahí sí, tenemos una letra más chiquitita que acá, ¿eh? O sea que son seis cuentos inéditos, creo, un monólogo de que te reís, y después hay una selección de cuentos anteriores. Después viene Álvaro de Funes, que es del 70, y finalmente Valleo, del 75, que son los libros de cuentos que escribe y publica acá. Después ya viene En la Noche. Por aquí no más, que es el primero, ya queda, yo creo que acá, en este cuento ya queda establecido el universo narrativo de Humberto, ¿no? Que es el del hombre común, el de los oficinistas, vagos, bucavidas, gente de barrio, en su lucha por vivir. Su estética es realista, yo creo que por genealogía literaria, por comodidad crítica, se lo entronca con el grupo de Boedo. Pero, y acá me parece que hay que hacer una distinción importante, no hay, yo diría, en Humberto no hay pesimismo, ni determinismo, ni ninguna intención moralizante. Sus personajes protestan, se cuestionan, se rebelan, luchan. En sus personajes y en las situaciones que viven hay posibilidades de cambio, y se exaltan valores como la dignidad, la solidaridad, el compromiso con los otros. O sea, como escribió su amigo Roberto Santoro, estética, ética es, ¿no? Y algo más, que me parece muy interesante, y hasta diría un rasgo distintivo del estilo de Constantini, que es el diálogo, el manejo del diálogo que tiene. En la mayoría de los cuentos, la columna vertebral del relato es el diálogo. Puede ser el diálogo de un personaje con otro, o el diálogo de un personaje consigo mismo, tiene un manejo espectacular del monólogo interior, cacho, o también una interrelación al lector, que es una manera de llamarlo a dialogar, ¿no? Entonces, esta construcción de su voz, a través de... perdón, esta construcción del personaje, a través de su voz, lo acerca al teatro, que es un género que también cultivó ampliamente. Y para terminar, terminar, andá un mío en el... No, yo porque como él me mira, digo, a lo mejor... Pero no te escucho. Les quiero leer una cosa de Humberto. Y esto que les voy a leer... Les voy a dar una explicación. El grupo Gente de Buenos Aires editaba por los años 70 unas cartitas de poemas. ¿Sí, no? No sé qué parte se haces. ¿Sí, no? Ah, por ahí, Alejandro. ¿Alejandro? No, me diste observar. Dintio, te nombré y llegaste tarde. Bueno, el tema es así. Les decía que en los... Para terminar. En los años 70, el grupo Gente de Buenos Aires editaba unas carpetas muy lindas, muy prolijas. Unas carpetitas... Me la olvidé, pero quería traerles una para que la vieran. Donde había una primera página con una mini biografía del autor. un dibujo de un artista plástico participante y además, el poeta editado tenía que escribir una declaración jurada. No podía ser una frase, un texto, un poema. O sea, algo que expresara su compromiso. Constantino escribe esto en su declaración jurada. Y pertenece a la carpeta Más Cuestiones con la Vida que después se va a incluir en una reedición de su libro de poemas Cuestiones con la Vida, ¿no? Es así. ¿Qué pretendo yo con mi poesía? Bueno, es tan fácil macalear en este tipo de declaraciones, ¿no? O esquematizar. O decir una cosa por otra. O desembuchar las ideas que uno tiene sobre estética, o sobre política, o sobre la filosofía del arte en general. Pero me parece que sin querer se me escapó algo que es cierto. La poesía sirve para no macanear. Eso es. La poesía y el cuento me sirven a mí para no macanear. De eso estoy seguro. Para ser auténtico, humildemente, trabajosamente auténtico. Contar como veo, como siento algunas cosas. Tratar de que alguien las vea y las sienta igual que yo. Sin pretender enseñar, ni adoctrinar, ni contrabandear ideas. Y para eso tengo que hablar con mi propia voz. Cosa bastante difícil, como lo sabe cualquiera que hable metido en este asunto. Pero una vez conseguido eso, una vez que a fuerza de un largo trabajo de búsqueda, de desprendimiento, de humildad, qué sé yo, uno cree haber encontrado en el fondo del alma de las tripas esa voz los conceptos buenos o malos, poema o no poema, pierden totalmente vigencia. Se habla de un modo verdadero o se macanea. Y se macanea cuando vaya a saber por qué no se puede encontrar la propia voz. Cuando me veo obligada a escribir un artículo o un ensayo, o esto que estoy tecleando ahora, por ejemplo, tengo siempre la fulera sensación de que estoy macaneando. De que podría afirmar todo lo contrario de lo que digo con la misma compostura y la misma sinceridad. En la poesía y en el cuento eso no me pasa. Sé que hay una única forma para decir una única verdad y que lo demás es una pelea con las palabras hasta encontrarla. Humberto Constantini. Aplausos. 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 Aplausos.